Buenas tardes, nos encontramos desde la ciudad de Nueva York, aquí en un lugar tan especial y en un momento tan especial, cuando la garabía de toda la gente, el entusiasmo, nos hemos juntado para decir, viva Ecuador, a través de Radio ITVLAS.com. Mi nombre es Gloria Reyes Barros y voy a hacerles una entrevista a un ejemplo de la comunidad, un ejemplo de nuestro rinconcito ecuatoriano. El señor Miguel Ángel es el autor de este gran libro que ustedes van a tener la oportunidad en algún momento de leer, Emigratología. Yo he leído la tragedia, cómo pudo llegar hasta esta ciudad, hasta este país tan grande, el país de las oportunidades, y a tratar de hacer su sueño realidad. Vamos a entrevistar uno por uno, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Fabián Chacha. ¿Quién es usted? Yo soy el asesor de la Asamblea Nacional del licenciado Pepe de Acacia. ¿Ya? ¿Usted qué representa, qué hace? Bueno, nosotros trabajamos acá en la asamblea de la ciudad de Quito, asesorando al asambleísta para los proyectos de leyes dentro de la asamblea. Ah, qué interesante, muy bueno. ¿Y usted su nombre es ofensivo también? Mi nombre es Miguel Ángel Chiriapa, soy escritor, por ahora mi primera obra literaria que está al mercado mundial, vendiéndose ya. ¿Qué hermoso? Dios poderoso, pues tener éxito es mi primera obra y mi segunda obra literaria, que es el rescate del sueño prófugo. Le digo que ese libro es una cosa maravillosa, ustedes espero que lo lean, todos los que han cruzado de alguna o de otra manera este país, es un ejemplo de la superación. ¿Usted señora, cuál es su nombre? Mi nombre es Angelina Chumpi, soy de la provincia de Morona, Santiago, actual presidenta de la Coordinación de Equidad, Formación y Acción Social de la Prefectura, del mismo nombre. ¿Qué hermoso? ¿Usted señor? Soy Marcelino Chumpi, prefecto de la provincia de Morona, Santiago. Un saludo a todos los ecuatorianos que viven aquí en esta linda patria, en este lindo estado de New York. Les llevamos de corazón y queremos decirles en este desfile que estamos juntos trabajando para que nuestro país sea mucho más grande de lo que hasta hoy ha sido. Muchísimas gracias por sus palabras y vamos a festejar todos un Viva Ecuador. ¡Viva Ecuador! Gracias. Gracias.